Modo Beta Utiliza el error como oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Incorpora conocimiento a través de la experiencia. Es flexible para aplicarlo en situaciones nuevas. Está siempre atento a las oportunidades. Descubre nuevas y simples maneras de hacer las cosas agregando valor. Es curioso. Busca el aprendizaje continuo para adaptarse y facilitar el cambio. Toma riesgos en pos de generar soluciones innovadoras con foco en la experiencia del cliente. Se mantiene el día con los conocimientos y tendencias globales en su campo de acción y la industria.